En un extraño giro de la física solar, la forma de nuestro Sol es redondo lo que se pensaba, pero al mismo tiempo, también es más plano, o aplastado, más a menudo, haciendo que la estrella más amplio en el centro que en sus polos, dicen los científicos. Los resultados, ha anunciado hoy, 16 de agosto, elevar nuevos misterios acerca de la actividad en el interior donde él, añadió el equipo. El Sol pasa por cambios rítmicos en la actividad. Durante estos casi 11 años de largos ciclos solares, el número de manchas solares en la superficie del Sol puede subir o bajar de forma espectacular. ¿Qué forma, nuestra estrella? Hasta ahora, los astrónomos habían presumido la forma del Sol cambiado a lo largo de este ciclo. El flujo de la materia en el interior del Sol y la atmósfera se cree que cambian con el tiempo debido a la tumultuosa actividad magnética que acompaña al ciclo solar, que a su vez transformar la forma del Sol. Hasta ahora, casi todo se mide con una precisión suficiente sobre el Sol termina variando con el ritmo solar de 11 años. Principal autor del estudio Jeffrey Kuhn, físico e investigador solar en la Universidad de Hawaii en Pukalani, le dijo a Espacio.com. Fotos, vistas del Sol desde el espacio, sin embargo, durante más de 50 años, los investigadores han encontrado que es todo un reto para medir la forma del Sol. Hay literalmente decenas de miles de mediciones, y la mayoría de ellos no están de acuerdo, dijo Kuhn. La mayoría de las diferencias son atribuibles a lo difícil que es ver a pequeños cambios en la forma a través de la atmósfera. Ahora, utilizando los datos de solar de la NASA Observatorio de Dinámica, los investigadores midieron la forma solar durante un periodo de dos años a partir de 2010 a 2012, durante el cual el Sol evolucionado a partir de un mínimo de actividad solar al máximo. Este observatorio está en el espacio, lo que ayuda a evitar la influencia de distorsión que la atmósfera de la Tierra puede tener en las mediciones de la forma del Sol. Ahora que tenemos la precisión necesaria para medir la forma, resulta que no varría, dijo Kuhn. Nuestro plano Dome contra sus expectativas, Kuhn y sus colegas encontraron que la forma ligeramente achatada del Sol, con un ecuador de ancho y una distancia más corta entre sus polos, es muy estable y casi no se ve afectado por el ciclo solar. Esto sugiere la forma del Sol, en realidad es controlada por las propiedades fundamentales de la estrela, y no tanto por el magnetismo del Sol es tal vez superficial, que es muy variable, dijo Kuhn. Sin embargo, mientras el Sol está ligeramente achatada, su forma es aún más redonda que la teoría había predicho, los investigadores agregaron. El hecho curioso de que el Sol es un poco demasiado redondo de acuerdo con nuestra comprensión de su rotación también es una clave importante en un misterio de larga data, dijo Kuhn. El hecho de que es demasiado redondo significa que hay otras fuerzas en el trabajo haciendo de esta forma todo el año. Es posible que hayamos entendido cómo la turbulencia del gas en el Sol funciona, o cómo el Sol se organiza el magnetismo que sólo podemos ver en la superficie. Problemas para encontrar en nuestras teorías siempre es más excitante que no, ya que esta es la única manera de aprender más. Las investigaciones futuras para medir la forma del Sol con mayor precisión también puede ayudar a analizar cómo las oscilaciones de profundidad en el interior del Sol se manifiestan en su superficie. Esta será una nueva y poderosa herramienta para entender por qué los cambios del Sol y cómo afectará a la Tierra en el futuro, dijo Kuhn. Los científicos detallaron sus investigaciones en línea en la edición del 16 de agosto de las revistas Cience.